¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va Lindelof, Lisandro a la izquierda, Maguire a la derecha. Fijate cómo lo quieren sus compañeros, cómo lo quiere la gente. Lisandro Martínez en pocos meses se metió en el corazón del United. Y así lo aplauden al campeón del mundo. Llega Lisandro Martínez. De Bruno, el despeje fue Everton en el FA y K. Partido que estará en la Pantano. El despeje había sido de Solanc. La salida de Lisandro Martínez dominó el zurdo. La que a ovación. ¡Rashford! Es impresionante lo de Newcastle. Llega Lisandro Martínez ya llega a 15 partidos invicto. Y ganó Fulham. 1 a 0 al... ...contra Wolverhampton. Partido que tiene que ver por la zona de abajo. Se espera la vuelta de Dibu, Emiliano Martínez en el arco de Aston Villa. Que viene de ganarle su partido. Matalló el balón. Más flojo que yo he visto en esta premia. Deberá corregirlo el Manchester. Sale Licha Martínez. Sale Tarzán. La más y caballero. Final en Old Trafford. Ha ganado el Manchester. Goles de Casemiro. ¡Gracias!